¡Gracias! Nosotros pertenecemos al Colegio Tribunal Nº 21, donde yo presentaba la temática sobre los Derechos Humanos. Antes que nada, quisiera agregar una cosa que vi y me pareció muy común, de poca cabida, digamos, de parte del Ministro de Educación y algunas autoridades, porque, como siempre, me parece que el Ministro no es la persona que todo me parece ser. Fue una falta de respeto, que se retire, porque esta es una instancia, digamos así, departamental de todos nosotros, y me parece una falta de respeto, no solo del directivo, sino de la formación de gabinete del Estado, que no haya estado partícipe y que no haya, que digamos que a la hora de estar se lavan las manos, siempre se están yendo y no quedarse a que nosotros, a escuchar nuestras propuestas y nuestras presentaciones. Bueno, ahora, querés solamente rescatar de eso y querés darle un paso a la palabra a seguirte y compañeras en el programa. Gracias.